Y continuando con el templo de las waifus, recordaremos que en el capítulo anterior la Yusuki tenía una cita muy importante con el jefe de un templo pues para matrimoniarse. Según las letritas estilo Star Wars, parece que la Kagami y la Yusuki se pusieron de acuerdo con los dueños del camión para que se lo prestaran, o eso quiero creer porque es Japón y aquí no roba a nadie. Es aquí donde podemos ver a la parejita Jen caminándose a su destino. Y nos recuerdan la razón por la cual la Yusuki está haciendo todo este desmadre de querer casarse con el primer wey que se encuentre. Bueno, no cualquier wey sino alguien que dirija un templo, pero más o menos ahí va la onda. Es aquí donde nos damos cuenta que la Kagami mintió cuando dijo que sabía manejar el camión, ya que el muy cabrón se le ocurrió estrellarlo con el primer árbol que se encontró, afortunadamente ya llegando al templo. Que me imagino que también va a quedar a deber el camión, que son otros 2 millones de yenes más, ¿no? La Yusuki se acerca con el Akagami, el cual parece que está noqueado. Esta le agradece por haberla traído hasta aquí y haberse endrogado con un camión. La waifu le dice que a partir de este momento se encarga a ella, y este wey le da su apoyo incondicional a su waifu. Ya después de que la waifu va adentrándose al templo, el Akagami comienza a pensar que esta parece ser la despedida de su waifu. Después de todo se va a casar con el wey que está adentro. El pobrecito dice que ya no podrá acercarse a ella debido a que va a estar matrimoniada, y con una pequeña oración le desea felicidad a la Yusuki. En ese preciso momento una señora con estilo árabe creo, se acerca y le dice que tiene traje de sacerdote, así que se lo pone a chambear. En eso podemos ver a la Yusuki presentándose con su futuro marido, el cual nota que es bastante joven. Esta le dice que quiere salvar su templo ya que es su orgullo debido a que ahí habitan sus amigos y sus familiares. Estaba en eso cuando voltea a un lado y puede ver a la Akagami que está trabajando. Esta chica dice que seguramente es un doble porque no puede ser él, mientras que la Akagami no quiere verlos debido a que pues aún siente algo por la waifu. Además de que ya comienza imaginándosela en poses suculentas, lo cual hace que comience a darse de trancazos para deshacerse de esos deseos mundanos, y la waifu simplemente confirma que sí se trata de él. El Akagami se da cuenta de que en verdad está interfiriendo en la cita de su waifu. Afortunadamente la señora que se lo trajo a chambear lo llama, y para acabarla de amolar era para poder hacerla de casamentera con estos dos weyes, así es, echándole más sala de herida. Obviamente la tensión está presente, aún así la Akagami trata de hacer su trabajo. Primero le pregunta al vato que va a ser el marido de la Yuzuki que le gustaría hacer en una cita, y el vato dice que irá a ver una película. Le gusta ir al cine, pero no le gusta ir solito. Al ver que están avanzando en su relación, la Yuzuki dice que quizás no sea problema con que la Akagami la haga de casamentera. Pero eso no es así, ya que el vato comienza a ver feo a su futuro juzgando. Y todo eso porque ya comienza a ir a hacerse imágenes cochinonas de su waifu en el cine. El vato en lugar de hacerle una pregunta, la waifu sigue interrogando al vato, y le pregunta qué le gusta hacer para relajarse. El señor dice que le gusta irse a dar una vuelta a las aguas termales, y ya sabemos, comienza a imaginarse a su waifu en las aguas termales. Estar el golpe de la suculencia, además de los celos, que el pobre le da un infarto. Es aquí donde la waifu se disculpa con su futuro juzgando, el cual le pregunta que si acaso todos sus amigos son como este güey. No sabe por qué está aquí, pero seguramente no quiere intervenir en este encuentro. Además de que tiene muy buen ojo para las personas, y se ve que le tiene mucho aprecio. No ha mentido en nada de lo que ha dicho. Al escuchar esas palabras, esta recuerda las palabras de su madre, la cual le decía que no estaba bien mentir. Es aquí donde la waifu se arma de valor, y le dice la verdad al sujeto este, que en realidad no quiere casarse. Es aquí donde sabemos el verdadero plan de esta chica. El plan de esta es acercarse con un sacerdote, comprometerse, y después mandarlo mucho a la goma, cuando pasan los 3 años de su capacitación. Después de que le expliquen la verdadera situación en la que está su templo, y su verdadero plan, el sujeto parece entenderlo. Aún así le dice que no planea casarse con ella, debido a que aún es una mocosa. Además de que sabe que su templo requiere reparaciones urgentes, y que no tiene persona. Es aquí donde recrimina las acciones de la waifu, diciendo que hacer esto no hará felices a sus feligreses. Además de que mantener ese templo abierto, no hará feliz a nadie. A pesar de que la waifu quiere dialogar con el señor, dice que no tiene gas. En ese preciso momento lo escucha todo el Akagami. Y se culpa a sí mismo porque la situación del templo es debido a la deuda que tiene su papá con ellos. Este le dice al sujeto de lentes que si hay una forma de que le den una segunda oportunidad. Aunque el tipo le dice al Akagami que le conviene que lo cierren. De esa forma podrá pagar la deuda poquito a poquito y no tendrá que trabajar para ellos. El sujeto dice que la reunión terminó y ya se retiraba. Pero el Akagami lo detiene. Este le dice que no es así, ya que el templo le ha salvado la vida en varias ocasiones. Pero el sujeto de lentes le dice que no. Mantener abierto ese lugar se irá haciendo una carga. Tanto para Yuzuki como para las demás personas que viven en él. Este le dice que hará cuando la chica ya no pueda mantenerlo. Y es aquí donde el sujeto dice que no hay problema porque él la va a ayudar. En eso el sujeto le dice que si acaso va a dedicar su vida simplemente para hacer feliz a Yuzuki. El vato con una alta determinación dice que si, él quiere hacerlo. Prácticamente se convierte como una ceremonia nupcial. En la cual el Akagami se compromete a ayudarla en salud de enfermedad. En la pobreza, en la riqueza y esas cosas que dicen cuando se casan. Al escuchar estas palabras de el Akagami. El sujeto acepta casarse con ella. Pero solamente le dará permiso a ocupar su nombre. Estos dos agradecen muy japonesmente esta oportunidad para mantener su templo abierto. Después de esto podemos ver al sujeto de lentes hablando con la sazorretiza que puso a trabajar el Akagami. Esta le dice que su trabajo era convencerla de que no mantuviera abierto ese tema. Aún así, el sujeto le dio la oportunidad de que este siguiera abierto. Todo esto debido a que le dio curiosidad el Akagami. Al igual que la señora. Es aquí donde nos damos cuenta de que tiene el mismo apellido que la Yuzuki. Entonces podríamos decir que es familiar de la chica. Este también reconoce a Akagami como el hijo de aquel hombre. Mientras los ve con ojos de desdén. Ya más tarde podemos ver a la Yuzuki y el Akagami yendo a la estación. Debido a que ya se les acabaron los autobuses. La Yuzuki se disculpa con él debido a lo que tuvo que decir. Pero el tipo ni en cuenta estaba. Estaba más contento de que no lo van a correr del templo. En su felicidad, la Yuzuki le tapa los ojos mientras lo está abrazando. Y le dice que le agradece mucho por lo que hizo. Lo cual puso bien roja a la waifu. Cuando finalmente llegan a la estación. Se dan cuenta de que ya no hay trenes. Por lo tanto están varados. Para acabarla de amolar. El celular de Yuzuki se le va a quedar sin batería. Y le pregunta por el de Akagami. El cual destruyó hace rato. Y para acabarla de amolar. La chica ya no puede caminar. Debido a que se lastimó el pie. Por esos zapatos de madera. Y como única opción para que esta chica pueda descansar. Y puedan pasar la noche. Es un 5 letras. El Akagami trata de sacarse sus pensamientos. Pero la waifu lo convence para entrar. Eso si la waifu le dice que no van a hacer nada raro. Y no tienen muchas opciones que digamos. Parece que sin darse cuenta. Ya estaban dentro de la habitación. Donde parece que la Yuzuki está más contenta que nada. Viendo los aspectos positivos del lugar. Como que está limpio. Y pueden pedir comida a la habitación. Pero por mucho que quieran ver las cosas bonitas que tiene. También tiene cosas medias cochinonas. Después de un rato podemos ver a los chicos. Estos pensando que van a hacer a partir de ahora. La tensión se sienta entre ellos. Y finalmente la waifu le dice a la Kagami que se meta a bañar. Entre que la Kagami estaba bañándose. Y la chica estaba viendo material delicado para los ojos. Llega el turno de la Yuzuki para meterse a bañar. En eso la Kagami prende la televisión. Y se topa con algo que estaba viendo la waifu. Y regresando con la waifu. Este no puede dejar de pensar lo que acaba de decir la Kagami. Lo cual hace pensar cosas raras a la chica. Al final llega a la conclusión. Que después de todo el chico parece estar entregado a hacerla feliz. Y por qué no quizás sea el momento de compartir un buen momento. No es hasta que sale esta chica de la habitación. Donde nos damos cuenta que la Kagami. Pensando en su waifu. Decidió sujetarse para que no hiciera nada raro. Esto ganándose el descontento de la waifu. Y terminando con esto el episodio. Y si te gustó por favor suscríbete. Dale a like. Y nos vemos en la próxima.